Siempre decías No mires más hacia atrás Ven a mis brazos, estoy esperando Para ponerte a volar Sí, me decidí Dije que sí Y abrí las alas Sí, fui junto a ti Y hoy soy por fin feliz Nadie Nadie como tú no existe Nadie Antes nunca me han amado así Nadie Nadie antes de ti no ha querido a nadie Los demás no existen para mí Cuatro canarios, plantas y gatos Libros de ciencia ficción Ir al mercado Las camas, los platos Los niños y el televisor Vida sin vida Peleas continuas Peleas continuas Apuros a fin de mes Más muerta que viva Pasaban los días Pasaban los días Así no podía seguir Sí, sí, te conocí Sí, cuando en abril Todo comienza Pasaban los días Dije que sí Y hoy no sé estar sin ti Nadie 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 como tú no existe Nadie Nadie Antes nunca me han amado así Nadie 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 antes de ti no ha querido a nadie Nadie Los demás no existen para mí Nadie 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 Gracias por ver el video